¿Estás listo, Basim? Karg nos espera. Estoy listo. Vámonos. Sígueme. ¿Creíste alguna vez que volverías aquí, a Karg? No. Pasé gran parte de mi infancia en estas calles con la única compañía de ratas y cucarachas. ¿Algún recuerdo es bueno? La mayoría malos. Los recuerdos solo son una distracción. La orden ha propagado su influencia hasta el menor recoveco de Bagdad y la ha convertido en su granja. Eso cambiará. La responsabilidad que descansa sobre nuestros hombros es grande. La orden emponzoña Karg. Y solo nosotros podemos evitarlo. ¿Qué tal se adapta Rebeca a Karg? No es amiga de la política, pero tiene que cumplir su misión. Karg es un gusto adquirido. Mercaderes compitiendo salvajemente entre sí, la idolatría del dinero, fragancias... Sus habitantes se pierden de buen grado en su paraíso artificial. Un paraíso solo al alcance de los más acaudalados y a menudo corruptos. Ven, ya casi estamos. Karg te recibe de nuevo. El olor a especias aún impregna el aire. La primera vez que se gaste una vida, ¿qué sentiste? Apenas lo recuerdo. Fue la de un hombre que conocía bien. Antes de esto. Antes de los ocultos. ¿En verdad no lo recuerdas? Mis recuerdos están enterrados a su lado. Me negué a que su muerte me acechase, del mismo modo que su aliento me acechaba en vida. No me voy a dejar definir por el pasado. Por eso ahora no me considero la hija de nadie. Si no aplacamos nuestra tormenta interior durante la vigilia, se nos lleva en sueños. Como tú y tu genio. Ahora, el zoco. Como dijo Rebeca, hace poco entraron en tropel unos guardias, rompiendo botellas y cajones. ¿Qué provocó esa agresión? Lo averiguaremos. También dicen que están requisando artículos de importación de la Ruta del Este. ¿La Ruta del Este? Creo que sé quién puede ayudarnos. Hace una eternidad, pero con algo de suerte aún seguirá en activo. Me alegraría volver a verlo. La nostalgia puede empañar el presente, Basim. Lo sé. Sé que nada permanece inmóvil. Ha pasado mucho tiempo. Me pregunto qué habrá cambiado por aquí. Podría visitar primero a un viejo amigo. Sí, pero no. Me pregunto qué habrá cambiado por aquí. Sí.